¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Saluditos, saluditos de parte del T-T-T-13! ¡Puros Jalitos! ¡Saluditos de aquí de Rosarito! ¡El show de carros! ¡Lo que les gusta! ¡Rulas, Jalos! ¡Aquí estamos! ¡Miren nomás! ¡Unos carros muy bonitos! ¡Lo que nos estábamos perdiendo! ¡No sabíamos que había eso! Entonces andamos allá en el Sobre Ruedas. Por allá andábamos. ¡Saluditos para todos! ¡A todos nuestros seguidores de la página del T-T-13! ¡La Pequena Traviesa! ¡Saluditos de aquí de Rosarito! ¡Para todos ustedes! ¡Ojalá estén bien! ¡Nosotros estamos bien! ¡Gracias a Dios! ¡Vamos! ¡Se me olvidó mi cubrebocas! ¡No traigo nada! ¡La dejé en la troca! ¡Ahorita voy a seguir grabando! ¡Un pedacito nomás! ¡Para que vean cómo está aquí! ¡En Rosarito! ¡Por allá andan mi peque! ¡Por allá andan grabando! ¡Mírenla! ¡Allá está de aquel lado! ¡Mírenla! ¡Ahí está mi pequeña traviesa! ¡Te amo mamacita! ¡Mírenla! ¡Allá está cuidando la troca también! ¡Jejejeje! ¡Ahí están los carros! ¡Mírenla! ¡Saluditos a mi peque y ángel! ¡Siempre nos acompañan! ¡Saluditos a todos nuestros seguidores! ¡Esta es la página del T-13! ¡La Pequena! ¡Bonitos carros! ¡Mírenla! ¡Muy bonitos! Yo creo que había un show, pero llegamos tarde Empezó temprano el show Ya se acabó Ya es hora que se van todos a sus casas ¡Saluditos para Antonio! Antonio de la Cruz allá por San Miguel el Alto ¡Saluditos y gracias por ver los videos del T-13! ¡Siempre! ¡Hasta una moto! Mira nomás que chulada Como que allá adentro estaban haciendo el show ¡Pero ya se acabó! Mira nomás que bonitos carros Vamos que llegamos tarde Ya se acabó Se acabó el show Pero saluditos para todos ustedes Aunque sea poquito ¿Dónde están todos los demás? Saluditos para Para Antonio Romo Y su esposa Irma López Gracias, gracias a Dios que está bien ¡Saluditos a Antonio! ¡Echele ganas! ¡Cuídese mucho! Así está Rosarito ahorita, miren Ahí están los caballitos para Ángel Vamos a ver acá adentro a ver que hay Aunque allá se van muchos Miren Nos están estacionando Déjenme los grabo Sí pues para que salgan todos los carros Aquí faltó la troca de Chito Saluditos Licha Ya nos salió por Jalos para ti tu hija Chito Ahí está en Porrosville trabajando duro Para ir al carnaval Esto casi pega, miren Casi está por los suelos Todos los carritos El show de carros Ya se armó Yo creo que va a pesar Porque está viniendo mucha gente Miren 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 Como ven hay bastante gente Yo creo que apenas va a empezar el show Va llegando Va llegando, va llegando Muchos carros Miren nada más que chulada Saluditos para solucionar nuestros videos Ojalá que estén bien Cuídense mucho Dios me los bendiga Aquí estamos en el show de carros En Rosarito En Rosarito, Baja California Va llegando, va llegando De uno en uno Unos bien pintados Otros sin pintar El chiste es estar aquí Mirenlo, pero se mueve Para arriba y para abajo Dice que se paren aquí Todos los que quieran que se pare Vamos a agarrar un poquito acá adentro A ver cómo está Saluditos a toda nuestra gente Ahí está Ángel, mírenlo Saludos Ángel Mándale a todos Los que te saludan siempre Ahí trae mi bordón Porque ahora me anda doliendo una rodilla Como que es la gota Dicen La gota que derramó el vaso Se viene la gente Se viene la gente Ahora sí El show de los carros Allá adentro hay otros Dejenme ir para allá adentro Allá hay otros Nuestras tienditas Son un símbolo de identidad En el final En el final En el final En el final A pesar de ser Una gran necesidad Para pasar Unidad Han sufrido Fuentes consecuencias Todos aquí adentro Miren Todos acá adentro Están también Pero están poniendo allá Afuera en la calle Mejor para que los vea La gente Toda la gente que pasa Hasta los Hasta los caballitos Hasta los caballitos También los están Los están presumiendo Para que se suba Ángel La Peque y yo Si me podrán a mí No se meque No me pueden Bastante Bastantes Están llegando Miren A Rulas Rulas Hay muchos Más que me anda Doliendo mucho El pie De que se alcanzó A grabar Un poquito Para allá Algo me hizo daño Una carne Yo creo Me anda doliendo La rodilla Bien feo Ahí está también Ese medio De los 60 Vamos a ver Cuántos hay más Por acá 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 andamos En el chisme Buscando el mejor carro Oh Acá está Mi Peque Por allá Salud mi amor Mírenla Allá va Ya se me escondió Hasta bicicletas Miren Que hay de todo Blicicletas De las De las De antes Miren Todos los carros Que se levantan Se levantan Temprano Saludos a todos Los que siguen Nuestros videos Gracias Por ver siempre Los videos Por tener Un Un minuto Para dar Like Para comentar Saluditos Gracias A todos Saluditos Y gracias También a OLG Allá por Zacatecas Saluditos Y gracias Por ver Nuestros videos Saludos Miguel Trujillo Y ponganle Like Ponenle Like A todos los videos Como ven Aquí Toda la gente Está bien Relajada Pero no veo Mucho carro Mucho carro Está levantado Hasta arriba Miren Creo que Este es lo que Le gusta También a Jorge Jorge Sánchez Saluditos Sanahein El show De carros ¿Te gustará? Yo creo que sí Es de ahí De Los Ángeles Miren nomás El show De carros Aguas Si se mueve Toda la gente Está grabando Ay caramba Estos están Estos están Levantados Estos sí Miren Chito Tiene una troca No sé si era Vendería Que le hubiera Traído aquí Estos sí Están Hasta arriba Ladeados Mucha raza Miren ¿Qué hubo? Va a ir De lado Miren Estos dos Creo que Son los más Altos El perro Ah el perro Trae lentes También anda Con lentes Me dan ganas De bajárselos Pero y me muerde Se ve que Trae buenos lentes Por ahí Por ahí Vimos a la pequeña Traviesa Nomás que Así puede caminar Más rápido que yo Yo ahorita ando bien Ando chueco Ando rinqueando Pero aquí estamos De ahora Es un poquito De los carros Miren nomás Ahí estamos pues Saluditos Como dicen Me voy Y me fui Vaya Dios Titi Tigre 13 Puro jalitos Saludos a todos A toda nuestra gente Y gracias Dios me los bendiga A todos Amigos No